¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anime Vanguard sin el canal. Este les traigo un video bastante corto, pero para poder explicarles algunas cosas de las que he visto que tienen dudas. Por ejemplo, es cómo conseguir estas monturas. Son actualmente tres monturas las que están dentro del juego y las puedes desbloquear totalmente gratis. Además de que no solo están las monturas banditas, también tenemos algunos emotes dentro del juego. Que de hecho, si hablas aquí con este personaje, con este NPC que está en el lobby, bueno, te va a decir cuáles son. Y claro, también estos los puedes desbloquear totalmente gratis sin gastar absolutamente nada, banda. Para empezar, lo que tenemos que hacer es darle clic a este botón amarillito en donde están tus archivos. Aquí es donde vas a poder seleccionar todas las misiones que te están pidiendo cada uno de estos archivos. Y claro, al completarlas te va a dar algunas recompensas. Para empezar, tenemos el primer hito que dice que si completas todo el mapa del planeta Namek, que es el primer mapa de historia, en el modo Nightmare, o sea, en la dificultad difícil, te va a dar estas recompensas. Que te está dando algunos rolls, gemas, un emote y una montura. La montura que estamos consiguiendo al poder pasarnos el planeta Namek en modo Nightmare, bueno, al completar este archivo. Es esta nube voladora bandita que la verdad está bastante bonita. Me recuerda mucho la montura de la nube voladora de Alistar que dieron cuando Alistar hizo su release. Bueno, en este caso, pues, podemos conseguir esta acá en Anime Vanguard. Les recomiendo que consigan estas monturas lo antes posible, porque no sé si después las vayan a quitar. Y si vayan a hacer algo así como exclusivas, por el momento, pues, las puedes conseguir sin prisa, sin ningún problema. Pero sí es que traten de conseguirlas, al menos, mientras andan por aquí haciendo sus misiones. Además de que, pues, no solo es la montura, ¿no? Sino que también te dan algunas otras cosas que te van a servir en tu farmeo. Aparte de la montura, bandita, también conseguimos ese emote que se llama Kassi. Vamos a ver si lo tengo por aquí. De hecho, me dice que no puedo usar un emote mientras estoy arriba de una montura. Entonces, me la quito. Y este es el emote que nos dieron por completar el planeta Namek en modo Nightmare, banda. Si continuamos en los archivos, vamos a seleccionar el siguiente, que sería Ryan of the Sun Village. Que este es precisamente de la aldea de la arena. Lo mismo, banda. Tienes que pasarte toda la aldea de la arena en Nightmare y te va a dar estas recompensas. Que es una montura, 5 rolls, 1000 gemas y una emote que se llama Rig Plate. Una vez que te hayas pasado en modo Nightmare la historia de Naruto de la aldea de la arena, bueno, vamos a tener esta montura, que pues es un sapo, ¿no? Uno de los sapos sabios que le andan ayudando al Naruto. La verdad es que esta montura yo creo que me gusta un poquito menos. Me gusta más la de la nube voladora, pero pues igual está ahí la opción. Y claro, también nos dieron el emote, que si no me equivoco es este. Este es el emote que conseguimos, banda, por pasarnos el mapa de Naruto. Y si continuamos, vemos que por acá aparece uno que se llama Disaster in the Double Dungeon. Este es el último mapa que tenemos. Solo hay 3 mapas en Anime Vanguard, no han metido más. Y esto es lo mismo, tienes que pasarte todos los mapas en Nightmare desde el acto 1 hasta el acto 6. Una vez que te lo hayas acabado, te va a dar las siguientes recompensas. Una montura, 5 rolls, 1000 gemas y un emote que se llama Popular Vibe. Vamos a equiparnos la montura para que la vean. Yo creo que esta es mi montura favorita, bandita. Si no me equivoco, esta es una de las sombras del Zung, del protagonista de Solo Leveling. Creo que este es Tanker. Y pues aquí está la montura, la verdad es que está muy llamativo, muy bonito. Y he visto, no mucha gente tiene este, ya que pasarse ese mapa de historia en Nightmare, pues sí suele ser un poquito complicado. Además de que nos dieron el emote, el emote como se llamaba, se llamaba Popular Vibe. Vamos a ver qué tal está ese emote. Recuerden quitarse la montura para poder ver los emotes activados. Y ahí está, bandita. Este es el emote que tenemos. Además de que los personajes que traes equipados se ponen a bailar contigo, lo cual está bastante bonito. Estas son las tres monturas y los tres emotes que conseguimos al pasarnos la historia en Nightmare, bandita, son estas tres misiones. Hay más misiones por acá y de hecho me puse a hacer algunas. Por ejemplo, tenemos esta de Collector. Esta no nos está dando montura, nos está dando gemas, 2000 gemas, 5 rolls y 10,000 de oro. Además de que nos da un emote que se llama Java Switchway. Este sí lo tengo por acá, ya que fue creo que el primer emote que desbloqueé. Aquí lo tenemos. Pero en este caso pues ya no hay montura. Las únicas serían esas tres que mostré al inicio. Y ahorita ya no habría más. A ver si más adelante agregan más, estaría chido. Y las siguientes, banda. Estas pertenecen a un modo de juego en específico que se llama Paragon. Ahorita les explico cómo funciona eso de Paragon. Pero para que vayan viendo, también estas misiones, estos archivos, te están desbloqueando un emote. Además de que estos te dan más rolls. Los demás nada más te daban 5 rollsitos. Estos ya te están dando de a 18, nenes. Lo cual está excelente. Además de que cada una de estas misiones también te da recompensas. Por ejemplo, por acá vimos que en el planeta Namek, cada una de estas misiones nos daba trade rolls. O sea, no solamente son los 5 rolls que aparecen por acá, sino que también son cada uno de estos. Y lo mismo para la de Collector. En este caso la de Collector nos está dando gemas, nos está dando oro. Y pues eso, más que nada las gemas y el oro y las recompensas de arriba, ¿no? Bueno, esto de Paragon yo hice una misión. Bueno, de hecho hice 5 misiones. Ya que es como una especie de torre. Vamos de hecho donde está la historia para explicárselos mejor, para que vean cómo es el show. Estamos acá en la historia. Y una vez que te acabaste todos los 6 actos de historia, vas a poder seleccionar esta misión que se llama Paragon. No sé si primero te los tengas que pasar en Nightmare. Creo que sí. Te los tienes que pasar en Nightmare para que se te desbloquee esta de Paragon. Y bueno, ahora que tienes esta de Paragon, tienes que seleccionarla también en Nightmare. A ver, bandita, si se dan cuenta yo tengo desbloqueada hasta la 7. Pero empezamos desde la 1. Entonces digamos que es como una especie de torre o algo muy parecido a la torre. Ya que son varios niveles, son varios pisos en ese mapa. Una vez que hayas avanzado, por ejemplo, que te hayas pasado los primeros 5 niveles, te van a dar estas recompensas. Para los que todavía no saben cómo funcionan estos chips. Vienes aquí donde está Aqua y pues simplemente seleccionas una unidad, la que sea. Y aquí le puedes cambiar las estadísticas a tus tropas. Es muy parecido a cómo funcionaban los cubos en Anime Adventures. Cómo funcionan los Dice en Anime Defenders. Y bueno, muchos otros defensas de torres tienen esta característica de poder cambiar las estadísticas de tus unidades. Así que con esto vas a poder cambiar las stats de tus tropas con estos chipsitos. Y una forma de farmearlos pues es por acá con el Paragon, hoy aquí te está dando varios. Pero no solo eso, sino que también aquí nos damos cuenta que nos está dando unos emotes. Ahí aparece uno que se llama Tidi. Además de que nos está dando 18 rolls. Y claro, estos nos dan un título. Estas 3 misiones, cada una de ellas nos está dando un título. De hecho, el título si te vas a sacar profile aparece hasta abajo. Son estos que dice Paragon Conqueror. O sea, cuando te pasaste todo el Paragon de Planeta Namek. Te pasaste todo el Paragon de la Aldea de la Arena y todo el de Double Dungeon. Esto más que nada es porque son 25 niveles por cada uno de estos archivos. O sea, no solamente es pasarte los primeros 5 que es hacer 5 veces esa misión. Sino que tendrías que hacer la de 10, la de 15, la de 20. Y al final 25 en Nightmare, en la dificultad de Nightmare para poder tener todos los chips. Y claro, desbloquear el archivo. Lo mismo para los demás mapas, banda. Todos estos he visto que todos, todos, todos te dan chips. Así que es una manera de farmear estos chipsitos. Y claro, también algunos rolls de título. Y tener los emotes que nos faltan para poder completarlos. Básicamente es como están funcionando los archivos actualmente, banda. Yo sí les recomiendo que los farmeen. Es una muy buena forma de poder conseguir rolls. Ya que actualmente poder conseguir rolls y tirar pasivas. Bueno, sí está complicado si es que no eres pay to win. Si eres como nosotros que nos gusta farmear más que nada. Y no quieres gastarte tanto robux en poder conseguir estos cristales. Para poder cambiarle la pasiva a tus personajes. Bueno, es mejor que tengas la opción de poder conseguirlos por este lado. Ya que de otra forma, bueno, sería tal vez haciendo los challenge. Ya que hay algunos challenge que también te van a estar dando rolls. Pero son muy de vez en cuando. Casi no salen challenge que tengan rollsitos. Por ejemplo, aquí hay uno que me está dando dos. Pero alguna vez que lo completas, bueno, ya no lo puedes volver a hacer. Tienes que esperar a que cambie. Y hay unos challenge que, claro, no te están dando ninguno. Entonces, yo creo que por el momento. La mejor manera de farmearlos, al menos por primera vez, serían los archivos. Me gustaría saber si algún día estos archivos se van a reiniciar. O si cada vez que metan una nueva historia, van a meter nuevos. Yo espero que sí. Por ejemplo, en la primera actualización que meta anime vanguard. Bueno, puedan agregar un nuevo mapa de historia. En donde puedas hacer todos los mapas en Nightmare. Y claro, por acá también pasarte todo el Paragon en todo ese nuevo mapa. Para que te vaya desbloqueando más chips. Te vaya desbloqueando más gemas. Y claro, más rolls. Y posiblemente una nueva montura. No sé. Tal vez un nuevo mote. Ahí les dejo el dato, bandita. Para los que andan farmeando. Es una muy buena opción para farmear gemas. Para farmear oro. Para farmear rolls. Y bueno, en los chipsitos. Y todo lo que necesites para avanzar en esta defensa de terres. Muchísimas gracias por ver el video. Ojalá les sirva la información. No te olvides de darle like. Suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós.